Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 hemos aprendido a usar la tecnología a manejar la naturaleza para dejar de ser no nada colectores de cazadores quizás no tenemos ni garras ni garras y entonces pasamos a ser dependientes de nuestro propio al mismo tiempo esa forma de pensar esa capacidad intelectual nos dio la posibilidad de tratar de entender el mundo yo creo que me hace más en las que tratamos de entender el mundo a través de la imaginación esa que se generó en esta particularidad y adjudicamos poderes sobrenaturales de la naturaleza de la cual dependíamos esa agricultura que desarrollamos la adjudicamos a seres vivos es producto de esa imaginación de nuestra evolución de nuestra evolución yo creo ahora lo sabemos finalmente esa lucha de Martín de Simón dice cuando se nos ha permitido llegar a los cielos y salvan astros que resultaban ser productos e incluso y más allá de no personalmente todavía pero sí a través de nuestras herramientas llegar a los títulos de sistemas de la zona que ya están dudando en ese espíritu crítico y algo correctivo de la ciencia en los últimos años he vivido varias veces la nave y aquello que la veíamos en el mate ya había llegado a la mitad del sistema total y a la semana siguiente dice no fráctales no porque le damos algo nuevo que parece que nos hace seguir y no hemos salido del sistema total y a la semana siguiente no ahora sí ya se venimos del sistema total creo que una de las más evidentes en la zona de la ciencia como se hace va corrigiéndose pero la cosa es el principio no solamente de conocer el un día sino de conocer el otro día esta imagen que fue la que ponemos esa misma nave de aquel cuando la nave estuvo más allá de la huerta de el túnel en aquel tiempo era el más lejano hasta 1991 la nave bloqueó sus cámaras hacia la Tierra dejó hacia todos los planetas del sistema y tuvo que tomar una tecnología de cada uno de los planetas como los imagino Copérnico que algo que recorregó finalmente esta fue la prueba en la que Copérnico tenía razón aunque estaba parcialmente en Cuba que había imaginado otras círculares que había recorregido determinando de las habilidades como son circulares y como son líneas ahí alcanzamos a ver ese como en la primera frase que le llamó para los puntos que no es ningún ser humano entonces pueden contar por un partido de un punto así porque el horror o héroe o amante o lanto como un estrello la respuesta nos da lo que ustedes están estudiando en la historia natural es las mismas actividades del pensamiento imaginativo nos han permitido no solamente llegar a los mundos y cantarnos hacia caminas más allá del sistema natural y vernos desde afuera el sistema natural sino descubrir formas en las cuales podemos mitigar nuestros males por ejemplo el descubrimiento de la medicina el cual por cierto es que por esa imagen que tiene la gente que no estudia ciencia humana profesional que no se identifica la ciencia humana profesional que piensa que la ciencia o imagina que la ciencia es algo cuasi mágico o poderoso totalmente racional dirigido y continuo imagina que un científico decidió descubrir los antibióticos bueno lo siguiente Flemek estaba privado papeles y en una caja de crepe encontró que la materia no había crecido y encontró colonias de ovos contaminados cultivos creo que ustedes han visto eso en su tránsito de la basura chicos no no tienen la basura fue lo que hizo precisamente Flemek en lugar de la caja de la basura que se había contaminado se preguntó por qué no habían crecido las materias donde había hongos penicilio de un aparente accidente surgió una nueva investigación en torno de una nueva historia de industrias antibióticos la cual además contribuyó a modificar a la humanidad vimos los niños o niños creerían hace 10 millones de años que no son niños en la historia los homo hace aproximadamente 200 mil años en la historia y siempre por esos 300 o 200 mil años en últimos unos cuantos a veces pocos miles y quizá al borde de la extensión cuando hacemos un gráfico del crecimiento de la población humana pongamos hace 2000 años vemos que la vemos que la población humana cambió por miles años y de de esa última parte de la siguiente de la curva se la veremos precisamente a los antiguos y ahora somos más de 70 millones de humanos gracias a la tecnología y hasta la se la ha subido incluso desde 35 años que se realizan en esta etapa a más de 70 años en la sociedad de más más de que del descubrimiento de la autoridad de la autoridad criminal de las enfermedades del descubrimiento de los movimientos sáticos del descubrimiento de la medida de higiene y del descubrimiento de la seguridad y por todo esto lo hicimos 104 años la esperanza de vida de los mexicanos antes de la revolución mexicana eran 35 años ahora es y ahora les voy a mencionar la métrica de intervención junto con eso hemos desarrollado el sábado hemos desarrollado hombres y y sin embargo por cuestiones que de claramente esa manera se toman decisiones en las cuales algunas de las tecnologías de repente se 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 dice C.N.E.E. Comisión Nacional de Espacio Superior 1968 La Comisión de Espacio Superior creada en el periodo del 62 por el presidente de Duh por los doctores Mateos un número de M.E.E. C.N.E. creada por expertos en materia y desempeñadas por llegar a valorar todas las expresiones en exploración y iniciación de espacios exteriores con un espacios exteriores del periodo del 3 de junio del 177 por el presidente de T.U.E. de partir de 1 la distribución de la Comisión Nacional del Espacio Exterior real para los presenciales del año publicó la declaración bajo las siguientes directrices los bienes nueves y nueves concretamente de la Constitución del Espacio Exterior que deben pasar a la Secretaría de Organización y Presupuesto por estar relacionados con las distribuciones que le compreten en materia de Instituto del Departamento Nacional pero no creo que el puede desarrollar principalmente como gran impulso en la década de privada producto de los Estados Unidos con parte del esfuerzo político contra la llamada en as sencillamente esto nos hizo entonces la segunda palabra de titulo de la charla el director del proyecto era un civil la director militar y el director civil el director civil era el director popular en España después de opción de los niños y mujeres esta fue la frase que es eso los físicos han convencido del pecado y la única gente de el poder quizá en esa larga historia de la humanidad de más de 200 mil años ya como homo sapiens fue la primera vez en la que nos estalló la responsabilidad del conocimiento y de manejo el mismo y quizá no solamente cuando se hace uso del reconocimiento científico para generación y tecnología si pensamos si hay que matar a a veces tenemos cosas buenas y de repente vemos que a partir de los científicos encontramos que durante la primera guerra mundial contra el conflicto bélico incluso esa tecnología se encontró que las mineras morían más soldados no por las armas de los enemigos sino por los diófos de los insectos que eran intermedades y entonces habiendo desarrollado algunos insecticidas producto de la química de la ciencia de la química decidieron las autoridades nacionales y militares de las formas de estar en el momento usaron sus insecticidas en las lichas y se me acuerda que resolvieron el problema de los diófos más de las balas pero no de los diófos de ahí se entero sobre los insecticidas y contribuyó a implementar la producción de alimentos al disminuir las borraciones de insectos que se cuando miran los alimentos que querían ingerir los humanos teníamos la cantidad para los humanos sin lugar una dióloga norteamericana que trabajó durante la primera mitad del siglo XX después de la segunda guerra mundial cuando se sigue haciendo un intensivo de los insecticidas se encuentra en sus estudios ambientales empiezan a observar una notable disminución en la cantidad de años sobre todo y se no da por qué ni importa que las cosas son inseticidas había un beneficio para los humanos para tener un beneficio para el otro hay diálogo no hay problemas que se van los bajas el problema es que eso generó otros problemas y denunció eso por el curso al constituyente del público y centro americanos que había publicado las interacciones de la 162 la última época que es tan grande tenemos el poquito de Vietnam que nos estamos interveniendo después de chino y se usan la tecnológica que hace uso de la ciencia la ciencia es pensamiento típico y pensamiento típico se empieza para aplicar el mismo típico típico se está leo esta conferencia me pidieron el video finalmente a otra y les propuse que les dirá una única puede suponer las las otras que lo te no 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 si 你 es no 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 de la luna, provocando que el agua de los rinos de Tabasco no pudiera desembocar al mar, pero no me decía, ¿no? Es decir, las autoridades usan el discurso científico para facilitar sus acciones en la lámina anterior, el dato aquí es de la anuncia del trabajo, la anuncia del trabajo patrocinada en la investigación científica. Y cuando se denuncia como causa del cáncer del trabajo, empiezan a proporcionar investigación para tratar de afirmar que el trabajo no produce cáncer. Entonces empiezan a usar las herramientas de la ciencia para fines, digamos, con interés articuladas. A eso se acercan gente crítica, pero el problema es cómo o con base a qué critican. Este señor, Jerry Biddington, surge en el siglo XIX, 70, 80, y quiero explicar esto. A finales de los 50, hasta de los 50, en el siglo XIX se descubre en el siglo XIX, se descubre en el siglo XIX y en el siglo XIX. A finales de los 50, se hizo en el siglo XIX y en el siglo XIX. El siglo XIX se descubre en el siglo XIX y en el siglo XIX se descubren varias enzimas que permiten empezar a manucrar la vida. Esa es la hora que ustedes hacen ya casi desde el siglo. No, no, no. Cada vez que estés en el siglo XIX. Esta tecnología, entonces, es decir, a partir de los conocimientos científicos señala una tecnología, una nueva biotecnología, que permite manipular a los organismos, ya no en lo general, a través de los organismos reproductivos, y se avanza la tecnología. Y en ese momento, entonces, estando, habiendo, estando los ojos, los ojos, los amigos, el principio del siglo XIX, del cual salen como una gran cruda morada, se renace esa inquietud de la clase expresada por Oppenheimer. Y ahora, ya no solamente los físicos, los que han cometido un pecado, sino que los biólogos están cometiendo un pecado, la manipulación del corazón de la vida. Bueno, perdón, el corazón es una bomba, no es la parte de la reproducción humana o biológica, la parte de la reproducción biológica radical de él. Y son relativistas, como ya me dicen, que empiezan a establecer un discurso contra la ciencia, de hecho un discurso anti-scientífico. Como ven, hay otros, hay otros que surgen de la reproducción humana o biológica radical de él. Entonces, ya la vamos a mostrar aquí, en esta imagen, es la cansa, lo que dice ahí abajo, en un discurso. Es un momento de suerte de reproducción humana o sanidad en los Estados Unidos. Pero vamos a mostrar la manera ambientalista. ¿Por qué? Las reproducciones sociales tienen comportamientos muy parecidos a los organismos biológicos, a los organismos ambientales, ecológicos. Si hay un nicho ambiental, un nicho biológico ocupado, va a haber una especie oportunista que va a tratar de ocupar. Surge esta inquietud sobre la tecnología y sobre la biotecnología. Y entonces, los vías dramáticos, como van a reunir unas artísticas sociales, se lanzan hacia esta nueva obra. Y eso es un momento como el crisis. No son biólogos, no son físicos, no son físicos, no son científicos. Son simplemente artísticas sociales. Y estas acciones se copian en otros países. En México, los primeros artistas ambientalistas, ecologistas, son arquitectos, poetas, amas de casa, amos de casa. ¿Es la actividad científica? Y gracias. Surgen otros puntos que requieren el conocimiento que surgen de la industria científica. La química, la petroquímica, la geología, ayudan a descubrir. Son disidencias indicaciones que van a descubrir los clasimientos de combustibles fósiles. Estos son tanto recientes, invitados, por ejemplo, por Forrest, por la institución de la industria científica. Es una de las industrias científicas. Que publican a los científicos. En México, hay reservas probadas probables imposibles de más de 45, 45 millones de barras de oil. Y en inglés, esAST. menos de 100 millones de barras de oil. Por nuestraность. Lo vine en inglés porque... Recuerden que las cifras en español se ven, ¿entiendes? Son para de 120 millones de barras de petróleo y 500... Muchos pesúdicos de gran calidad. ¿Para qué estudiaron eso? ¿Para qué estudiaron eso? Porque lo que les interesa es extraer un producto de gas a la tecnología para producir electricidad en plantas refrigerantes ¿Qué pasa cuando eso se hace en la planta terapéutica? ¿Qué es el gas? El gas es el hidrocarbón el hidrocarbón se oxida y el hidrocarbón ya ¿Y la energía para mover la terapéutica con electricidad y poder usar el micrófono el laptop ¿Qué bomba rusa se podría practicar? Before this Esto es el rujo de líquidos ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no? ¿Físico-química o no? Esa voy a ir porque vemos que es necesario entender el fenómeno La ley de los gases 500 kilómetros o no es el gas Esa cantidad son muchos pies públicos de gas natural La ley de los gases permite saber cuánto es en una cantidad que yo sintiendo ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver ¿Cuántos son los parámetros termoinámicos? Cuando los sustituyo los sustituyos en la cosa física Esto es con dígitos lo que serían en notación norteamericana 500 millones de pies cúbicos pero en sí sabemos en tímica y en termoninámica no usamos pies cúbicos usamos sistema metido de tensión sistema interaccionado Bien Tenemos que transformar de 10 cúbicos volumen a litros Son esa cantidad de litros ¿Alguna puede? Son muchos litros ¿Sí? A 12 segundos no sé cuántos son 3, 6, 7, 12, 15 No sé ¿Cómo va a punto porque está a 16 litros de gas ¿Alguien no imagínense dónde? Estamos allá de la tensión humana sin cintas de los cintas cintas Pero ¿Cuántos son los litros más para saber cuántas nombres de gas que en la parte de la cantidad de gas usamos en tímica? Son muchos más nombres de mucho mucho gas ¿Bien? Estas son posiciones para poder acelerar esos números Es decir unas cuestiones que se gasta que se están interrumpando No es una mezcla de gas pero no no está muy grande que se gasta es una reestimación El precio por el barrio de la parte es este y así por los números llegó a que todo ese gas que está en su sueldo en México equivale a esa cantidad de gramos 2.5 por 10 a la 3, 6, 9, 12, 15 16 gramos de gas toda esa masa de gas es la que se tiene que extraer No es el problema nada más para producir si claro tenemos a dos la vamos a ver y son restricionales día un amor de propago como se les muere de carbono por lo tanto son una vez transformado a kilogramos son 76.4 76.400 millones de toneladas de litro de carbono el gas que está de la producción mexicana de acuerdo a los datos de formas produciría esa cantidad de litro de carbono a cuánto equivale a a a a a a